Ay, la medallita que el niño se encontró La medallita que el niño se encontró La de la imagen de la Virgen María La de la imagen de la Virgen María Su mamacita ya me la regreso Su mamacita ya me la regreso Cuando le dije que la pena era mía Cuando le dije que la pena era mía Me la dio mi fiel amada Una noche de diciembre Una noche de diciembre Me la dio mi fiel amada Y una noche de cubiampa Una vieja que bailabas Como loca manoteaba Y la medalla me arrancó Y se perdió Y se perdió Hey, 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 hey Este sabor es para todos Y se perdió La medallita que el niño se encontró Sonora No me vas a convencer que te di una probadita No me vas a convencer que te di una probadita Búscate una mocosita porque yo no nací ayer Búscate una mocosita porque yo no nací ayer Si no hay boda no hay pastel, ni siquiera una rajita Si no hay boda no hay pastel, ni siquiera una rajita Quieres una probadita y eso no se va a poder Quieres una probadita y eso no se va a poder Vito Olivares, la pura es la gozura Toma, tengo tu banana, ni ahorita ni mañana me vas a convencer Toma, tengo tu banana, ahí busca una pulana que quiera por placer En un sueño me dijo el señor que el hombre sigue necio igual que ayer En un sueño me dijo el señor que el hombre sigue necio igual que ayer Se montaron en la torre de Babel porque querían ser igual que Dios Se montaron en la torre de Babel porque querían ser igual que Dios Pero Dios los confundió y cuarenta años castigó Pero el hombre no es carmienta y sigue neceando en los planetas Que linda, que linda, se ven las playas, que bello, que bello Se ven los mares, cantemos a Dios y demos gracias para que nuestro mundo no se acabe Dejen quieto el mundo Porque vamos a acabar en bolas de fuego ¡Naguely! ¡Vamos a la cumbia! No puedo salir, ya no sé quién soy Tú me celas mucho, ya no te soporto Yo vestía muy bien, bella y sensual Unos jeans pegados y hasta mini falda ¿Qué te pasa? Me conociste así, si no me entiendes mejor, vete de mí No voy a cambiar, te lo digo aquí Mejor separados, vete ya de mí Yo era muy feliz y te conocí Intenté aguantarte, pero no fue así ¿Qué te pasa? Me conociste así, si no me entiendes mejor, vete de mí Júlia 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 Ay, mi cumbia es Mi cumbia es Mi cumbia, mi cumbia, mi cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Mi cumbia Mi cumbia la cumbia Mi cumbia, cumbia, tía trayente pa' bailar Para gozarla con soldura Hasta llegar la madura Moviendo bien esa cintura En las noches primaveral Moviendo bien esa cintura En las noches primaveral Cumbia, cumbia, cumbia La cumbia es morena de pollerines colorado Y en su pelo a la gallina con su porquillo descotado Y con el paso meldito y con el pie bien acertado Y con el paso meldito y con el pie bien acertado Y cuando pinto la baila con su pollerón colorado Cuando llega la madrugada con su pollerón colorado Invita a todos sus amigos con su pollerón colorado A un buen sancocho de gallina con su pollerón colorado De color, de color, de color De color, de color, de color No le digan que me asisto a llorar No le digan Si preguntan que por dónde andará No le digan Ella fue una santa buena Que me quiso de verdad Por haberla maltratado Ahora estoy desesperado No le digan que me han visto llorar No le digan Si preguntan que por dónde andará No le digan No le digan Todo en la vida puede suceder No le digan No le digan Que me asisto a llorar No le digan Si preguntan que por dónde andará No le digan No le digan No le digan No le digan La cumbia santo es sana Pa' que bailen con gana La cumbia santo es sana Pa' que bailen con gana ¿Qué será que por las noches ya no puedo ni dormir? ¿Qué será que cuando callo yo me acuerdo más de ti? No te das cuenta mi niña lo que has hecho de mí Me encerraste entre tus rellas y ya no logro salir ¿Será porque eres pequeña? Navidad nos endeñó Adorar las cuatro letras de una palabra llamada amor Solo son catorce años y a tu vida ha dado Dios Para poder comprender lo que sufrió un corazón Quisiera volver a tus brazos a pedirte una vez más Que seas mi mujer Por favor pequeña mía escúchame Escúchame ¡Gracias! 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 Me quisiste, eso lo sé, yo te quise, también lo sabes Me quisiste, eso lo sé, yo te quise, también lo sabes Mucho amor yo te regalé, mucho amor tú me regalaste Pero el tiempo nos traicionó, y ese amor se fue marchitando Pero el tiempo nos traicionó, y ese amor se fue marchitando Es mejor separarnos hoy, que mañana seguir soñando Es mejor separarnos hoy, que mañana seguir soñando Y ahora porque todo terminó, y esa que es mejor para los dos Yo sé que otro amor vas a encontrar, yo sé que muy pronto olvidarás Y ahora es porque todo terminó, y esa que es mejor para los dos Yo sé que otro amor vas a encontrar, yo sé que muy pronto olvidarás Cacanela 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 Mi chica es hermosa y bonita Me dice te quiero mi amor Mi chica es hermosa y bonita Me dice te amo mi amor Por ti yo siento lo mismo También te quiero y te amo Eres flor de primavera Vestida de dulces encantos Eres la chica del baile Mi amor, mi cielo y mi vida Eres la chica del baile Mi amor, mi cielo y mi vida Estos son los amos ricos Hoy temprano al correo fui A recoger carta de ti Hace mucho que no escribes Yo no sé lo que pasará Algo me anuncia el corazón Hoy he visto un amigo y Me ha contado cosas de ti Y una cartita le llego Diciendo que te casarás Y que no valga tu boda Carjetita de invitación Prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti Parte, parte, parte de mi corazón Tarjetita de invitación Prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti Parte, parte de mi corazón Préjame tu cachuchita Préjame tu cachuchita Me decía una negrita en la playa Que los rayitos del sol Van a quemar mis ojitos Que los rayitos del sol Van a quemar mis ojitos Si me das tu cachuchita Yo te regalo un besito Si me das tu cachuchita Yo te regalo un besito Préjame tu cachuchita Préjame tu cachuchita Me decía una negrita en la playa Que los rayitos del sol Van a quemar mis ojitos Que los rayitos del sol Van a quemar mis ojitos Si me das tu cachuchita Yo te regalo un besito Si me das tu cachuchita Yo te regalo un besito Si no me das un besito Te veré, te veré En la playa quemada Si no me das un besito Te veré, te veré En la playa quemada Préjame tu cachuchita Oye, si me das un besito Te prendo la cachuchita Y es que pide el muchacho Música Música Maruja, tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Maruja, tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Si los mandamientos dicen Que al hombre le tocan siete Y yo no nací para una mujer Y yo no nací para una mujer Y entonces ¿por qué te enfureces? Y entonces ¿por qué te enfureces? Maruja, tú tienes que comprender Que yo soy el negro más sabroso Maruja, tú tienes que comprender Que yo soy el negro más sabroso Si tengo tres cosas buenas La platica para gastarlas Y el derecho de vivir Y ánimo en el corazón Y ánimo en el corazón No me pongas cantaleta Maruja, no me volques la chancleta Maruja, lo mejor es que te quita Maruja, porque te puedo cambiar Maruja, y me gusta otra Maruja, y me gusta otra El tiempo se ha pasado Y yo no sé nada de ti El mundo vuelta y vuelta Y yo aquí deseándote a ti Y mira cómo estoy Con esta soledad Que mata el amor No existe en mí, no, no La gente indiferente Y yo aquí deseándote a ti A ti Quiero que se escuche el amor En esta canción Y quiero que se escuche Más allá de mi habitación Y mira cómo estoy Con esta soledad Que mata el amor No existe en mí, no, no La gente indiferente Y yo aquí deseándote a ti A ti ¿Dónde estarás, niña mía? Yo no te puedo encontrar Mi montaña subiría para verte ¿Dónde estarás, niña mía? Soñaría con tener Aunque se envían solo día Para verte a ti A ti A ti Y esto es La electrocumbia con R.I.M.I.M.I.M.S. Música Música Oye mujer, lo que has provocado en mi No tengo explicación, me hundo en la emoción ¿Qué sucede? Oye mujer, tú me has conquistado mi yo Ni como decir lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer, yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos Y ya No más Música 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 La luna brillaba tan bella En el cielo aquellas estrellas radiaban de luz y color Radiaban de luz y color Asemejando la fina esterna La cumbia poder se asomaba Llenando mi alma tan simple Trayendo a mi los recuerdos Las cosas que tú me dijiste Las cosas que tú me dijiste Aquella noche que estaba tan bella Luna Llena mi alma de cumbia Saca de mi la locura Llévame A la luz y a la paz Luna Llena mi alma de cumbia Saca de mi la locura Llévame A la luz y a la paz Viento rebelde del norte Saca de aquí esas nubes Deja que brille la luna Para que ahora toque rubé Deja que brille la luna Para que ahora toque el rubé Cumbia poder me alimentas Dando energía a mi ser Para que pueda crecer El sentimiento que tú representas Para que pueda crecer El sentimiento que tú representas Luna Llena mi alma de cumbia Saca de mi la locura Llévame A la luz y a la paz Luna Llena mi alma de cumbia Saca de mi la locura Llévame A la luz y a la paz Güewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewew Ya canto bien mi machete La tierra quemada está La troja con su trasplante La lluvia es pero para ir a sembrar José Miguel este año no es bisierto Las cabañuelas pan pintando bien Dos tabacales en tu pensamiento De hojas muy verdes llenan tu canaí Yo soy hombre de trabajo Soy pobre de este muy niño Yo soy hombre de trabajo Soy pobre de este muy niño Pero un aguacero en mayo De pronto cambia mi fatal destino José Miguel levantarte temprano Y te a la vuelta siempre más y más Por avanzarte mucho en el verano El rico avaro te logré engañar Y te a la vuelta cuando cami están en la habitación Tigo ¿Qué haces tú que me lo prestes una noche y que me lleves a pasear en tu coche? Que vayamos un rato al cine o al teatro, dime ¿qué haces si solo como amigos andamos del brazo? ¿Qué haces tú que me compres un vestido y que bailes toda la noche conmigo? Que quieras abrazarme y él me va a acariciarme, dime ¿qué haces si él es tu buen marido y yo tu amiga confiable? Yo no soy una loba, no, yo no voy a comérmelo Yo no voy a desfilar sus carines y a mandarte los huesos Yo no soy una loba, no, yo no voy a robárselo Mira yo no voy a devorarle, no debes preocuparte Una sirena muy tristista Porque su amado la abandonó Él la ha dejado sin ilusión Pues le ha robado su corazón Una sirena muy triste está Porque su amado la abandonó Y la ha dejado sin ilusión Pues le ha robado su corazón Abandonó, la abandonó A esa sirena la abandonó Y le dejó, y le dejó Y le dejó roto el corazón Música Una sirena llorando está Porque su amado la abandonó Vive sufriendo en la soledad Vive sufriendo en la soledad Pues le ha dejado Una sirena llorando está Porque su amado la abandonó Porque su amado la abandonó Vive sufriendo en la soledad Pues le ha dejado un gran dolor La abandonó La abandonó, la abandonó A esa sirena la abandonó Y le dejó, y le dejó Y le dejó roto el corazón La abandonó, la abandonó A esa sirena la abandonó Y le dejó, y le dejó Y le dejó roto el corazón Música Música En tu boquita perfumada, tu bello cuerpo de mujer Y al sentirte tan amada, pude llegar a enloquecer En tu boquita perfumada, tu bello cuerpo de mujer Y al sentirte tan amada, pude llegar a enloquecer Quiero que me digas cosas bonitas, quiero que me digas con todo al oído Porque tú me tienes cosas bonitas que siempre he querido Quiero que me digas cosas bonitas, quiero que me digas con todo al oído Porque tú me tienes cosas bonitas que siempre he querido Quiero que me digas cosas bonitas, quiero que me digas con todo al oído Porque tú me tienes cosas bonitas que siempre he querido Quiero que me digas cosas bonitas, quiero que me digas con todo al oído Porque tú me tienes cosas bonitas que siempre he querido Todo el tiempo que ha pasado, después que me ha dejado, te estás imaginando, te estás imaginando Todo el tiempo que ha pasado, después que me ha dejado, te estás imaginando, te estás imaginando No puedo pensar en modo tan sexual que tienes de abrazar, que tienes de besar Ha pasado el tiempo y tarde me enteré que todo para ti era un juego y nada más Todo el tiempo que ha pasado, después que me ha dejado, te estás imaginando, te estás imaginando Me imaginaba que me dabas un besito Pero todo, todo fue pasando rapidito Me imaginaba que me dabas un besito Pero todo, todo fue pasando rapidito Un besito aquí, un besito allá Pero todo, todo solo fue imaginación Abracito aquí, abracito allá Pero todo, todo solo fue imaginación Yo no sé cómo decirte que te quiero, que te quiero Yo no sé ni qué decirte cuando estás cerca de mí Yo le tengo miedo al tiempo, de este amor sin esperanza Que algún día tú me des un poquito de cariño Yo le tengo miedo al tiempo, de este amor sin esperanza Que algún día tú me des un poquito de cariño Te quiero, claro que sí Siempre te amaré, siempre te amaré Te juro que siempre, siempre te amaré Te recordaré, te recordaré Te juro que siempre te recordaré Siempre te siempre, siempre te amaré Te juro que siempre, siempre te amaré Te recordaré, te recordaré Te juro que siempre te recordaré Te recordaré, te recordaré Para olvidar tu querer chiquita Para dejarte de amar, te grita Voy a tomar veneno para olvidar Y quiero que al morir tus ojos no lloren por este amor Que nunca supiste amar, supiste corresponder Voy a tomar veneno para olvidarte Voy a tomar veneno para olvidarte Voy a tomar veneno para olvidarte Voy a tomar veneno para olvidar Tú estás aquí, haciéndome llorar, haciéndome sufrir Haciéndome pagar una mentira ¿Qué te han dicho a ti? No permitiré que te vayas así Que te vayas con él, que dejes a mí porque se te ha ocurrido Hacerme sufrir No permitiré que te vayas amor Fuerza tu corazón No permitiré que yo ni era mi amor, me digas el alma Me digas el alma Tu mentira presionera mi amor, me digas el alma Me digas el alma Tu mentira Tu mentira me digas el alma Y con más amor Vuelve Quiero contarles esta noche lo que un día me pasó Con experiencia yo les digo, no crean nunca en el amor Sepan amigos que una muchacha se adeñó de mi corazón Me enamoré sin darme cuenta y me dejó sin compasión Yo me enamoré, yo tanto la amé Ella me dejó Hoy muy triste estoy No quiero llorar No quiero llorar No quiero sufrir Quiero olvidar Ya no sufrir más Atacando viene Aceitura Aceitura La noche de septiembre Cuando te conocí Cuando te conocí Bailamos en la fiesta y luego Te invidí a salir Quizás tú me olvidaste y recuerdes también La noche de septiembre con llanto de amor Quizás tú me olvidaste y recuerdes también La noche de septiembre con llanto de amor Quizás tú me olvidaste y recuerdes también La noche de septiembre con llanto de amor Quizás tú me olvidaste y recuerdes también La noche de septiembre con llanto de amor Con llanto de amor Con llanto de amor Con llanto de amor Enamorado estoy Con cariño de Grupo Angora Para toda esta gente linda Palermo Con llanto de amor Con llanto de amor Con llanto de amor Ha llegado ya el momento de decir muy bien las cosas Esto que me está pasando no es normal ni cualquier cosa ¿Será que me estoy enamorando o será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando ¿Será que me estoy enamorando o será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando Ven que te quiero mirar y tus labios besar, tú eres mi enamorada Sé que un poco dudará y al tiempo lo dirá, no estabas engañada Ven que te quiero mirar y tus labios besar, tú eres mi enamorada Sé que un poco dudará y al tiempo lo dirá, no estabas engañada Sí, 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 sí Sí, sí, sí Muévelo mi vida, muévelo mi amor Muévelo mi vida, muévelo mi amor Ya toda la gente ya te está mirando Cómo vas bailando esta rica cumbia Ya toda la gente ya te está mirando Cómo vas bailando esta rica cumbia Ya toda la gente mira tu meneo Y a toda la gente mira tu cadera Y a toda la gente mira tu meneo Y a toda la gente mira tu cadera Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo ¡Suscríbete al canal! 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 Fue una noche de cumbia donde te conocí Desde entonces mi cielo, vives dentro de mí Aunque tú tengas dueño, solo te quiero a ti ¡Suscríbete al canal! 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 Ay dale duro a esos tambores hermano Y que la conga suene bien sabrosona Y que ese guiro marque bien este ritmo Para alegrar a toda esa gente gozona Yo quiero ver la pista llena y entonces Es que la fiesta ya se puso de ambiente Y si es que ven a todo el mundo bailando Es que yo se lo que le gusta a mi gente Porque yo soy el mensajero del sabor El mensajero del sabor, el mensajero Y mi consigne salera en su corazón El mensajero del sabor, el mensajero Desde mi tierra para todos con amor El mensajero del sabor, el mensajero Y este es mi ritmo guapachoso y sabroson El mensajero del sabor, el mensajero Baila, felicia Baila, felicia Borracho y amanecido Dicen que yo soy un parrandero Que me paso todo el tiempo en la cantina Y es por eso que me rompo el cero Pa' gozar con la mujer y la bebida Dicen que yo soy un parrandero Que me paso todo el tiempo en la cantina Y es por eso que me rompo el cero Pa' gozar con la mujer y la bebida Ahí ando borracho y amanecido Borracho y amanecido Ay si me emparrando el asunto es mío Borracho y amanecido Échenme otro trago que tengo frío Borracho y amanecido Pa' donde haya vieja y estoy metido Borracho y amanecido Borracho y amanecido El mensajero de monten slímite Pero que tengo chico y amanecido De parte de la cabra leader 君 de mar Pereira El mensajero de monten slímite Pero que tengo chico y amanecido vos te tumbas Es el mensajero de montena Yo les digo No DS También Y en el nuevo milenio, sigue cabalgando, triunfante, el rebelde de la corteón, Nelson Pilla, en su ronda, Bogotá. Y desde Monterrey, pura cumbia colombiana, para todo el mundo. Lina, emociona y suena, cita, agua, ritmo, tema, ella, como gira y guana, mientras, a que se menea, a que se menea. Y un saludo. Para todos, mis seguidores. ¡Viva! 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 Una palomita vino a mi ventana Una palomita vino a mi ventana Y me ha contado que por las noches ¡Viva! 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 Y que por las tardes sueles caminar Por la misma calle que te iba a buscar Y en ese banco en que te besaba cause y daliéndole de persona ¡y llora! ¡�le llora! ¡Dónde he grabado tu nombre y el mío ¡y llora! ¡Y llora! ¡orgullosa! Deja tu capricho de no hablarme Sacarte esa idea de dejarte Porque se que quieres perdonarme y por la tonteria y de enocarte Porque ya no aguanto de esperarte Déjame que pronto vuelva a amarte Orgullosa, deja tu capricho de no hablarte Sácate esa idea de dejarme por una tontería en enojarte Porque ya no aguanto de esperarte, déjame que pronto vuelva a amarte Me invito a bailar un hombre, yo acepté bailar gustosa Pero en una vueltecita, me propuso una cosita Yo le dije que pasa, que yo soy mujer decente Que era de pocas palabras, que era muy insistente Yo le dije que pasa, que yo soy mujer decente Que era de pocas palabras, que era muy insistente Por esa preposición, no me la vuelvas a hacer Que si tú lo intentas, ay, si yo creo que puedo caer Entre mi falda y tu pantalón Entre mi falda y tu pantalón La cumbia canta su canción Entre mi falda y tu pantalón Entre mi falda y tu pantalón La cumbia canta su canción Tumbaíto pa'ca, tumbaíto pa'lá Tumbaíto pa'ca, tumbaíto pa'lá Que tentadora proposición Tumbaíto pa'ca, tumbaíto pa'lá Tumbaíto pa'ca, tumbaíto pa'lá Que indecorosa proposición Tu corazón es una rosa blanca Que me perfuma el alma Sin tu cariño no se lo quería Ya no tendría calma Amado mío, Dios de mis placeres El dueño de mi ser Dame tus besos que son los mejores Dame tus amores, dame tu querer Mátame, mátame con tus besos Mátame, mátame con tu piel Mátame, mátame con tu risa Con tu forma de ser Mátame, mátame con tu risa Mátame, mátame con tu piel Mátame, mátame con tus besos Quiero morir de amor Mátame, mátame con tu piel Mátame, mátame con tu piel Mátame, mátame con tu piel Pasito a pasito, pasito a pasito Pasito a pasito, pasito a pasito Que arrepientas, que no quedará nadie Cerquita de ti Mátame, mátame con tu piel 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 Y yo te estoy mirando desde lejos Y yo no puedo estar aquí en silencio Si no sientes nada estoy sufriendo Por eso tienes amor que llevo dentro Ahí, dice mi corazón Cansado de esperar Por ese beso tuyo que no me quieres dar Ahí, dice mi corazón Cansado de esperar Por ese beso tuyo que pronto llorará Un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Voy a brindar por ti mi vida Así lo más Y yo te estoy mirando desde lejos Y yo no puedo estar aquí en silencio Si no sientes nada estoy sufriendo Por ese beso amor que llevo dentro Ahí, dice mi corazón Cansado de esperar Por ese beso tuyo que no me quieres dar Ahí, dice mi corazón Cansado de esperar Por ese beso tuyo que pronto llorará Un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Música Estoy solo y triste meditando en los rincón Y me desespero y no encuentro solución Yo que te adoraba y tú fuiste a manchar La fidelidad que me juraste te gastar Porque sin tus besos sé que yo me moriré Porque si no vuelves como un niño lloraré Yo que por quererte de este mundo me alejé Y por tus palabras mi destino soporté Basta ya, basta ya de mentiras Basta ya, basta ya de mentiras Música Basta ya, basta ya, basta ya, basta ya Basta ya, basta ya, basta ya, basta ya Te voy a hacer sentir la ausencia de mi amor Para que sepas tú lo que es estar sufriendo Y así comprenderás lo que yo padecí Cuando te vi partir de esto ya hace tiempo Te voy a hacer sentir la ausencia de mi amor Para que sepas tú lo que es estar sufriendo Y así comprenderás lo que yo padecí Cuando te vi partir de esto ya hace tiempo Y no me sigas más, nada, nada conseguirás Porque un amor tan puro cuando te hace humo se va para siempre y no vuelve más Y no me sigas más, nada, nada conseguirás Porque un amor tan puro cuando te hace humo se va para siempre y no vuelve más Música Ojito mentiroso no me mires, tu mirada tierna me enloquece Ese tu mirar se parece al radiante sol que amanece Miente, miente en tus ojitos, mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hacen pedacitos Miente, miente en tus ojitos, mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hacen pedacitos Y mi corazón se hacen pedacitos Bésame, bésame en silencio mi amor Música Música Bésame, bésame en silencio mi amor Que te quiero tanto, que te quiero tanto y bien, que no sé qué hacer Con la mirada de tus ojitos tú me enloqueces Música Yo me enamoré de ti, yo me enamoré de ti, sufriendo Miro tus ojos verdes que me enloquecen Música Y sé que es muy difícil de vivir así Vamos a caminar, juntos los dos, vamos a disfrutar Que es el amor, vamos a caminar Juntos los dos, vamos a disfrutar Que es el amor Música Él fue para mí, mi mayor ilusión Mi primer gran amor, fue mi todo Y nunca comprendí El por qué se marchó Si lo amaba en verdad De mil modos Y del brazo de ella lo vi Caminar por allí muy feliz Y una nube de bellos recuerdos me hizo llorar Ahora cuenta cerrado en su error Porque ella lo abandonó La quisiera tener frente a frente y decirle Te felicito Por hacerlo sufrir con tus besos Porque solo merece desprecio Ha jugado con mi corazón Te felicito Pues por el que si un día me mato Por las noches al ver su retrato Como loca lloré por su amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los quiero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Parece que ahora sí he entendido que te he perdido para siempre Como te digo que me enseñes a vivir Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor, tu triste adiós Ay tu cariño, aunque en ti no puedo más Vivir sin ti, lejos de ti, voy a morir Lejos de ti, voy a morir Ay como duele, vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir Ay como duele, vivir sin ti Vengo a buscarte estoy afuera de tu casa No tienes mis llamadas, yo no sé lo que pasa Si sales con otro, dilo de una vez, yo entiendo No sabes cuanto duele, que tu me estés mintiendo Pues haces mis caricias, siempre estás de malas Tu mirada ha cambiado, que eso me parte el alma Levanta ya la cara, dímelo de frente aquí Si tu ya no eres feliz, aléjate de mi Ya no me hagas sufrir, que no me hagas sufrir Si tu ya no eres feliz, aléjate de mi Será mejor así, pero aléjate de mi No tienes mis llamadas, yo no te hegas sufrir, que no te hegas sufrir No supiste reconocer lo que fui para ti Siempre con tus mentiras, te burlabas de mi Con tus falsas promesas, engañaste a mi amor Nunca dijiste la verdad, y hoy por eso te digo adiós Adiós, adiós Aunque tenga que sufrir Adiós, adiós Aunque tenga que llorar Adiós, adiós Aunque duela el corazón Adiós, adiós Para siempre, adiós Esta muchacha me dijo, que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse, que se case con un viejo Esta muchacha me dijo, que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse, que se case con un viejo Porque el viejo si va a la calle, me trae guayaba, me trae manzana Cuando regresa, viene estropeado, viene cansado Y es a dormir enseguida Pero el joven se va de rumba, no mete nada A medianoche viene borracho Y como es el chacho, apenas llega Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Es levantando la cortina Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina ¡Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo! ¡Soscription del Ritmo! ¡Gózalo, gózalo, gózalo! ¡Gózalo, gózalo, gózalo! ¡Gózalo, gózalo, gózalo, gózalo! ¡Gózalo, gózalo, gózalo! ¡Gózalo, gózalo, gózalo! ¡Gózalo, gózalo, gózalo, gózalo! ¡Gózalo, gózalo, gózalo! ¡Gózalo, gózalo, gózalo! ¡Vámonos estar sin ti, te amo! Yo quiero perderte Sería mi muerte, al no tenerte Pues yo, te amo Dime que no te vas a ir, yo te necesito Te amo, no sé estar sin ti Déjame estar cerca de ti No te vas y nunca te amo No sé estar sin ti Sofla el viento frente a mí Y me llena el alma Y me llena el alma En tus sueños te besé Mil noches te esperé Y en mil lágrimas lloré En tus ojos me miré Mil veces te esperé Y en mil lágrimas lloré Música Música Cómo duele recordar Y acondiar tu cara Cómo me haces falta Tu silencio me hace mal Gota a gota me va a matar Déjame volver a ser lo que antes fui Con cariño y mucho amor De los charros Música Sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor Con tanto amor Me diste tú Y se marchitó Me marchó Y yo sé perder Pero ay Cómo me duele Pero ay Cómo me duele Música Mueva chiquita Mueva chiquita Mueva chiquita Hey, 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 hey Somos media luna Sé que sufriré mi vida por lo que yo voy a hacer Compartimos buenas cosas y muchas malas también Sabes que voy a dejarte, hoy te dejo en libertad Para que tú nuevamente vueles pero de verdad Sé que tú me quieres, sé que tú me amas Pero compréndeme, no sé lo que me pasa Sé que tú me quieres, sé que tú me amas Pero compréndeme, no sé lo que me pasa Sé que yo te quiero, sé que yo te amo No soy digno de tenerte a mi lado Sé que yo te quiero, sé que yo te amo No soy digno de tenerte a mi lado Para que vaya el chulo Mediadoras Si me hubieras oído cuando te rogaba Migajas de amor Si te hubieras quedado Para no arrojarme a ese triste dolor Por no haber comprendido Mi gran sacrificio Por verte feliz Que mis manos jamás se cansaron Y todo te di Fue tan grande y tan fuerte mi herida El vacío de tu despedida Que aunque quieras volver a mi vida Ya no puede ser Demasiado tarde has vuelto a mí Demasiado tarde para ti El lugar que era tuyo y dejaste un anochecer Lo ocupa otra mujer Y voy otra vez Este es el sabor De la cumbia Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito Para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito Voy a decir que te quiero Suavecito, suavecito Porque si no estás me muero Suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Voy a llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Para llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor W histórico Ey, ey Ey, ey Ey, ey Música Yo tengo una pena, que me está matando Pena de corazón, pena que no la aguanto Que me dese un amor, un amor que sin vida Pena de corazón, pena que no la aguanto Que me des un amor, un amor que es ingrato Pena, penita, pena Fui yo una triste pena Pena, penita, pena Fui yo una triste pena Te amo Te amo Nunca te dejaré Te siento Muy dentro de mi ser Tú eres Más dulce que la miel Tan bella Como el amanecer Te amo Hasta la eternidad Como dice Te amo Cada día más y más Otra vez Te amo Sin ti no sé vivir Una vez más Te amo Tú eres para mí Amor ¿Qué te pasa corazón? Tú no eres el de antes ¿Por qué finges? ¿Por qué lloras? Si esa ingrata te ha engañado Olvida la corazón ¿Qué más da que se haya ido? ¿Qué más da que no te mires? Si ella nunca te ha querido Si ella nunca te ha querido Si no ha sido la primera Que te paga con traición Alza tu copa conmigo Y emborrachate otra vez Que si un amor se te ha ido Otro nuevo a devolver Sé optimista corazón Y no sufras más por ella Porque así son las mujeres Algunas fingen quereres Olvida la corazón Porque así son las mujeres Algunas fingen quereres Olvida la corazón Para que bailes Con mucha alegría Aquí está Venga Busco una chica como tú Para bailar la cumbia Así, así Busco una chica como tú El baile de la cumbia va a empezar Busco una chica como tú Para bailar la cumbia Así, así Busco una chica como tú El baile de la cumbia va a empezar Busco una chica como tú, para bailar la cumbia, sí, así Busco una chica como tú, el baile de la cumbia va a empezar Busco una chica como tú, para bailar la cumbia, sí, así Busco una chica como tú, el baile de la cumbia va a empezar Si vienes esta tarde yo te llevaré a Tucumán, a bailar, a bailar Si llegas a tiempo yo te llevaré a Santa Jujuy, Oranda Tragal Si vienes esta tarde yo te llevaré a Tucumán, a bailar, a bailar Si llegas a tiempo yo te llevaré a Santa Jujuy, Oranda Tragal Ay, adolescente y bonita Ay, jamás pierdes tu sonrisa, en tu rostro se te dibuja la primavera Ay, la primavera Ay, tus ojitos color de mar Ay, tu perfume tan natural Ay, tu me haces vivir de ti enamorado Ay, enamorado La primavera y el mar azul Son cosas bellas que llevas tú Ay, adolescente y bonita La primavera y el mar azul Son cosas bellas que llevas tú Ay, adolescente y bonita Una y mil veces para vos Te lo dicen los forateros Cada vez que me acuerdo de ti Se me llenan los ojos de frío Por aquello que un día fue mío Que hoy no es así Cada vez que me acuerdo de ti Tu fantasma se mete en mi cama Y algo dentro de mí se derrama Solo por ti Si no fuera por esta canción Ya me hubiera ido lejos de aquí Pero tengo la extraña ilusión Que la escuches y vuelvas a mí Una y mil veces cantaré Porque no muera la ilusión Y donde quiera que no estés Me escuchará tu corazón Una y mil veces cantaré Aunque me niegues Aunque me niegues el amor Mi vida estoy seguro que Me escuchará tu corazón Sin saber lo que es amor ¡Ehy! ¡Cumbia! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No supiste valorar el amor que te he entregado Y decides volver con quien contigo has jugado ¡Falsas promesas! 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 Como tu olvido